ABC del Bicentenario Blanca Varela Nació el 10 de agosto de 1926 en Lima, en el seno de una familia de escritores y artistas. En 1943 inició sus estudios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Allí conoció a Sologuren, Eielson, y a quien sería su esposo, Fernando de Cislo. Ambos se instalaron en Washington en 1957, donde ella hizo traducciones y breves trabajos en periodismo para ganar su sustento. En 1959 publicó su primer poemario, Ese puerto existe, a insistencia de su amigo, el escritor mexicano Octavio Paz. Entre los premios que recibió, destaca el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, obtenido el año 2007. La aclamada poetisa falleció el 12 de marzo del año 2009, a los 82 años, dejando un legado memorable de poesía lírica reconocido a nivel internacional. Música Música Gracias.